Escondida por los rincones, temerosa de que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas dejó serrín. Muñequita le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón, tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quiere la escopa y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. Te quiere la escopa y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz.